Bienvenido al significado de los sueños. Soñar con, camión. Los camiones simbolizan la forma en la que afrontamos la vida y la manera en la que llevamos nuestros procesos. Por tal razón, el estado del vehículo, así como los sentimientos generados en el sueño, nos darán las claves para la interpretación. Si el vehículo se encuentra en buen estado, es señal de prosperidad, nuevos ingresos económicos, y la naturaleza de la carga también influirá, en la medida que sea agradable o quizás ilegal. Si soñamos que está averiado o en mal estado, será presagio de enfermedad, problemas físicos o accidentes. Las diferentes partes y componentes del camión simbolizan aspectos de nuestra vida, por ejemplo, la carrocería representa nuestro aspecto y la forma como nos ven los demás. La gasolina simboliza nuestra energía y el compromiso para llevar a cabo nuestros proyectos, mientras que los frenos reflejan nuestra voluntad y capacidad para no ceder ante los impulsos. Soñar que conducimos un camión y que nadie nos acompaña plantea la necesidad de independencia en nuestra vida, mientras que si alguien más lo está conduciendo simboliza que aún somos dependientes de algunas personas y no nos sentimos capaces de manejar nuestro propio destino. Muchas gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho.